Hola, iniciamos un nuevo día para seguir aprendiendo. Hoy estamos en otro día que nos ha regalado el Señor para que podamos aprender y jugar y divertirnos mucho en este día. Vamos a comenzar y ya saben cómo comenzamos, ¿verdad? Dándole gracias a Dios. Así que juntamos nuestras manitos, cerramos nuestros ojitos y oramos a Dios diciendo, Padre Celestial, gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es grande cada día. Gracias, Señor, porque tú siempre nos acompañas. Quiero pedirte que tomes en tus manos la vida de nuestra familia, Señor, la vida de nuestro país, la vida de nuestros gobernantes, para que, Señor, tú nos des sabiduría y entendimiento para hacer las cosas correctamente. Quédate con nosotros en este día de principio a fin. Todos lo dejamos en tus benditas manos. Así que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, y vamos a saludarlos con la hermosa canción que hemos aprendido. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿tú qué tal? Hola, hola, ¿cómo estás? Vamos a comenzar. Muy bien, y vamos a comenzar las actividades de este día. Y ustedes ya saben qué día es hoy, ¿verdad? Porque hemos estado aprendiendo los días de la semana. Y ustedes saben que hoy es día... ¿qué día es hoy, niños? Muy bien, hoy es día jueves. ¿Qué día es hoy? Jueves. Si ayer fue catorce, hoy es quince de octubre del año dos mil veinte. Muy bien, y repasamos entonces esos días de la semana. ¿Se acuerdan de la canción de Doña Semana que aprendimos? Doña Semana tiene siete días, lunes, martes, miércoles y jueves, viernes, sábado y domingo. Son los siete días de Doña Semana. Y vamos por aquí, por el día jueves. Ya va a terminar la semana. Y decimos domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Recuerden que sábado y domingo nos vamos al jardín. Sábado y domingo son para descansar. ¿Y cómo amaneció el día jueves allá donde están ustedes? Vamos a ver, revisemos nuestro estado de tiempo en el lugar donde nosotros vivimos. Pues aquí estamos con un día lleno de sol. Hay mucho sol. Entonces aquí está el día soleado. Pero donde ustedes puede estar nublado, puede estar lloviendo, puede estar haciendo mucho aire. Recuerden que los climas varían de acuerdo al lugar donde nosotros vivimos. ¿Y cómo están nuestros estados de ánimo hoy? ¿Estamos alegres? ¿Estamos tristes? ¿O estamos enojados? ¿Cómo agradecimos hoy? Puede ser que nuestro estado de ánimo sea que estemos tristes hoy. O puede ser que estamos enojados. O que estemos alegres. Lo importante es que estamos vivos y que Dios nos ha regalado un día más. Y tratar de ser mejores personas y mejores niños cada día. ¿Recuerdan el valor que aprendimos en esta semana, el día de ayer? Muy bien, el valor de la gratitud. No se les olvide dar gracias siempre. Primeramente a nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí a nuestras familias, a nuestros amigos. Tenemos que practicar esa palabra de dar gracias. Tenemos que poner en práctica nuestro valor de la gratitud. Y con esas energías vamos a dar inicio entonces a las clases de este día de hoy.